Nos acompaña Mons Esteve, que junto a su hijo Pedro lideran un proyecto de economía social en Peralta de la Sal, en la comarca de la Litera, en Huesca. Peralta de la Sal es un municipio con 197 vecinos censados. FEMJITERA tiene como misión gestionar proyectos de desarrollo sostenible que frena la despoblación, empoderan a las personas y mejoren las condiciones de vida de los habitantes de los pueblos de la zona oriental de Huesca. Desde FEMJITERA ofrece servicios asistenciales y actividades socioeducativas, presenciales y virtuales entre los integrantes de la sociedad rural, desde una perspectiva psicológica y comunitaria, con el fin de dinamizar sus relaciones sociales y mejorar las condiciones de vida, con especial cuidado a los mayores. Yo quiero resaltar, para finalizar la presentación de FEMJITERA, la siguiente frase. Los pueblos del siglo XXI trabajamos para garantizar el futuro de nuestros pueblos. Monserrat, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. MAPISER, la segunda entidad, nos acompaña Roberto Yada Andrés, su director. MAPISER es una entidad de inserción, cuyo fin principal es capacitar profesionalmente a personas en situación de vulnerabilidad social para su incorporación en el mercado ordinario. De manera transversal, MAPISER integra la seguridad y la salud laboral en la gestión de las personas, respeta los derechos del personal, la igualdad del pacto, las oportunidades y, sobre todo, favorece discriminación positiva en la comunidad laboral. MAPISER realiza diferentes servicios, destrucción de documentos, pintura profesional, manipulados industriales, limpieza de grafiti, mudanzas. MAPISER está promovida por la Fundación Picarral y por la Fundación Integración y Empleo. Nació en 1997 con el objetivo de crear empleo de inserción dirigidos a personas de vulnerabilidad social, especialmente a jóvenes con inteligencia límite. Y en cifras, MAPISER tiene 50 personas activas, un 28% son mujeres, un dato que quiero resaltar y que considero importante. Tienen en estos momentos 30 planes formativos, la media de edad es de 47 años, han dedicado 438 horas de formación a las cuales el 61% corresponde a mujeres y, desde 2019, ha incrementado la plantilla en un 50%. Y también quiero acabar con una frase. MAPISER apuesta por la inclusión activa. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por estar aquí. Y el Grupo Arcoíris. Como tercer panelista tenemos a Juan José Moles, director del Grupo Arcoíris, ubicados en Valderroble, Teruel. Y aquí empiezo al revés. Primero empiezo por los lemas. El Grupo Arcoíris tiene dos lemas. La unión hace la fuerza. Y desde el Matarraña, Teruel, más de 40 años ofreciendo alimentos de máxima calidad que apuestan por la calidad de los alimentos que producen. Un dato muy importante. Dentro del Grupo Cooperativo Arcoíris operan empresas que intervienen en todas y cada una de las diferentes fases del proceso, de la cadena de valor, desde la fabricación de piensos hasta la crianza del cerdo, del conejo, al comercio y de venta de sus productos, muchos de ellos en sus propias tiendas. Como datos económicos, el Grupo Arcoíris cuenta 551 trabajadores-trabajadoras, 459 socios, 28 cooperativas y empresas de servicios, 7 certificaciones alimentarias, 5 sociedades bases y exportan a 28 países. Y hace unos días, hace unas semanas, en esta misma sala, por parte de su majestad el rey, en el acto de CEO de Aragón, recibieron el premio Empresa Aragón 2022. Por lo tanto, Juan José, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ya empezamos ya lo que son las preguntas. Las preguntas son totalmente abiertas. Y la primera pregunta, desde el Gobierno de Aragón, y sobre todo en este marco y este foro que tenemos, principalmente constituido, formado por entidades de economía social, nos gustaría conocer vuestra tipología de empresa de economía social, vuestros valores, vuestras ventajas, por qué lleváis esta actividad y por qué elegisteis este sector para emprender, y sobre todo también desde el ámbito de generar compromiso con las personas y con el territorio. Por lo tanto, Montserrat, tienes la palabra. Vale. Muchísimas gracias y quiero agradecer también esta oportunidad, sobre todo como mujer y como habitante de un pequeño pueblo, de poder estar en este marco. Y agradezco también que está la consejera, porque he participado en el proceso, pero no es habitual que luego te convoquen. Y bueno, esto me parece una oportunidad única por visibilizar, con que desde aquí quiero agradecer. Y además me han puesto como dos figuras al lado, que nosotros somos, bueno, pues minúsculos, porque hemos empezado justito antes de la pandemia. Y bueno, pues ahí estamos. Nosotros somos una empresa, nos definimos como una empresa social con propósito, que cuando decimos esto, tenemos que hacer siempre pedagogía y explicarlo, porque, bueno, pues porque no es conocido. De hecho, la idea surgió en mi cabeza. Yo trabajaba en la empresa privada, había trabajado también en la pública, tengo un recorrido, ya tengo una edad, entonces me he movido en diferentes ámbitos. Y descubrí el cuarto sector, el cuarto sector que, por desgracia, no es aún tan conocido, con la primera empresa, B Corp, que surgió en España. Me fui allí y dije, pues esto, esto es lo que quiero hacer. Vivo en un pueblo y he criado a mi familia en un pueblo, como decías, de muy poquitos habitantes. Y mi hijo en ese momento estaba en Suiza. Mi hijo es músico y psicólogo. Y bueno, él venía con la idea de presentarse a oposiciones y yo venía por temas de, lo que decimos, de los cuidados, mis padres mayores. Yo trabajaba muchas horas fuera por mi formación. Soy ingeniero industrial, entonces no tenía nada que ver con esto y me dedicaba a gestión de equipos. Y bueno, me surgió esto, me tuve ahí como una pequeña crisis y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ahora? Que si realmente hay una necesidad, hay una demanda. Y nosotros eso, nos constituimos en aquel momento como una sociedad limitada con propósito en el medio rural. Y siempre basándonos en el triple impacto, ser conscientes de que todo lo que hacemos, cualquier empresa, no solo una empresa social, tiene un impacto no solo económico, sino también social y ambiental. creyendo que hay otra forma de tirar hacia adelante y hacer un desarrollo socioeconómico más sostenible y más inclusivo. Y sobre todo como primero centrado en las personas. Primero queríamos atender las necesidades que teníamos más cercanas, que eran mayores, niños y mujeres del medio rural. Entonces, claro, nos dirigimos a un mercado pequeño, acotado, disperso. El envejecimiento, bueno, pues entonces sobre todo eso es un poquito nuestro foco. Y sí que teníamos muy claro el propósito, que era revertir la situación de desequilibrio y desigualdad entre los que habitamos el medio rural y las grandes ciudades. También en base a favorecer un equilibrio poblacional, que creemos que también en el futuro debe ser un poquito lo que marcará, sobre todo con lo que oímos ahora del cambio climático. Y sobre todo con dos ejes. Femgitera trabaja en Femgitera Social, que como decimos es detectamos necesidades en el territorio y lo que hacemos es contratar personas, preferentes mujeres, preferentemente del medio rural, para atender esas necesidades. Intentamos ver qué capacitación necesita y ahí estamos. Decir que nos constituimos en enero de 2020. O sea que, bueno, pues fue aquello trabajar, como le he comentado un poquito, hemos trabajado mucho, viabilidad y rentabilidad no es tanto, porque hemos cogido la mala suerte de coger una pandemia. Entonces las necesidades se volcaron en más un activismo o un voluntariado el primer año. Y sí que hemos trabajado con la comarca de La Litera, con ayuntamientos, con asociaciones, con colectivos vulnerables. De hecho, Pedro, mi hijo, pues empezó sobre todo, él lleva el tema de terapias con música para niños y niñas que tienen autismo. Otras condiciones de alteraciones, incluso parálisis cerebral. Y después, niños mayores con el medio rural. Y después lo que hacemos todo es más social, sobre todo pedagogía, formación, tanto a entidades como a personas y asociaciones. Muy bien, Montserrat, muchas gracias. Sobre todo me parece muy interesante también ese equilibrio entre lo que es la entidad con propósito, pero también con ese ámbito familiar. La madre, el hijo, lo que puede aportar también él a hacer esas terapias también muy importantes con la música. Oye, un proyecto muy interesante y muy innovador. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Roberto Trantilla también, que también trabaja por las personas, con las personas. Cuéntanos también un poquito, por favor, esas ventajas de emprender en este ámbito que llevas también experiencias del año 97. Bueno, pues Mapiser surge en el año 97. Este año estamos en nuestro 25 aniversario. Mapiser es una empresa de inserción. Mapiser es la empresa de inserción más antigua que tenemos en Aragón. Y la misión, sobre todo de Mapiser al final, pues son las personas, ¿no? Es consolidar una estructura empresarial de una manera dinámica, de una manera competitiva, de una manera rentable, para crear puestos de persona para estas personas que en un momento dado de su vida pues han necesitado de una segunda oportunidad y les creamos un puesto de trabajo, un itinerario de inserción para acompañarlos de manera tal que todo termina cuando conseguimos insertado en el mercado laboral ordinario y hacerle un mínimo seguimiento para asegurarnos que esa persona concluye el itinerario con éxito. Cuando hablaba de rentabilidad un poco me refería no solamente al concepto de rentabilidad como parece que se entiende solamente económica, ¿no? Sino que un concepto más de sostenibilidad, ¿no? De decir, bueno, hay que tener en cuenta ratios medioambientales, hay que tener en cuenta ratios sociales y ratios económicos, que de todo tiene que estar. Entonces, al final, yo creo que es el saber conjugar y vivir en ese fuerte compromiso de ese territorio, ¿no? Que queda aunando un poco las tres líneas. Y aunque digas que, bueno, hemos empezado en una crisis y tal y es un problema, pues, bueno, en el nacimiento siempre toca, ¿no? Sufrir un poco más y si encima las pillas dobladas, pues, peor. Pero al final yo creo que el éxito está en saberte adaptar a estas cosas, ¿no? Porque al final te vas dando cuenta que crisis van llegando y al final donde hay un problema, que se crea un problema, al final estructuralmente tienes que tratar de sacar la parte positiva y la fortaleza, ¿no? Y en la última crisis que tuvimos, pues, a nosotros nos permitió, el primer año lo vamos a obviar, no voy a contar nada, pero al final doblamos prácticamente la plantilla en la crisis anterior, ¿no? En la pandemia al final, pues, un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues, ha sido el compromiso ese con las personas y el definir un poco cómo se hacían las cosas nos permitió en un momento dado decidir que no hacíamos ERTE, que seguíamos trabajando a pesar de todo y el no parar y la rapidez con la que todo se puso en marcha al final, pues, fue un momento complicado, pero es verdad que nos permitió convertir en una oportunidad el problema, ¿no? Un poco más. Muy bien, Roberto. Muchas gracias. Sobre todo lo importante es ese elemento clave, ¿no? De las entidades y las empresas del siglo XXI de reportarse a través de esa triple cuenta, ¿no? La cuenta de resultados, evidentemente, del económico, el social y también del ambiental. La verdad que también es una efectiva muy importante y también dice mucho la entidad de Mapices. Bueno, y como esta mesa, este panel de experiencias tiene el objetivo de vertebrar el territorio, pues, ahora nos vamos directamente a Valderrobles, a Teruel, donde Juan José nos explicará el proyecto del Grupo Arcoiris, un proyecto muy innovador, un proyecto que consolida y que verteba territorio. José, cuando quieras. Bueno, pues, en principio, más que nada, a mí en esta mesa me toca un poco representar la parte más económica, aunque dentro del hábito social, aunque me hace un gran respeto las dos asociaciones, por ejemplo, que trabajan con personas y yo creo que no es un problema de dimensión, es un problema de hechos. Nosotros, como representantes de esa economía real, yo siempre digo en todos los foros que hay una matización importante a las cooperativas, por lo menos en la nuestra. Yo, ante cualquier foro, digo que nosotros siempre somos empresa, tenemos obligación de ganar un dinero para retribuir a la sociedad. O sea, normalmente las empresas son sociedades anónimas, sociedades limitadas, cualquier tipo de formato. Y nosotros tenemos una forma jurídica muy rara, que es cooperativa, una sociedad cooperativa. ¿Qué significa eso? Pues, como dice la propia palabra, que precisamente por eso, al ser una fórmula cooperativa, somos de economía social. ¿En qué aspecto? Nosotros retribuimos básicamente nuestros fundamentos está en crear empleo, en generar servicios, en actuar también a nivel social. O sea, la parte económica es necesaria para poder llegar a eso. Nosotros, es una cooperativa que nació hace 45 años gracias a que un grupo de ganaderos en su momento apostaron por crear esta cooperativa, que hoy, como comentaba un poco el director general, pues da empleo a casi 600 personas, ¿vale? Y da ámbito también a 450 socios, 200 explotaciones ganaderas, donde estamos presentes en 140 pueblos, que es nosotros, en nuestro ADN, somos rurales, no somos rurales, somos rurales. Con esa pequeña matización, a nivel de lo que es social, porque el tema económico, yo creo que en este foro no tiene más sentido, sabéis que las cooperativas tenemos unos fondos de promoción que debemos que dedicar a lo que es el tema de personas y a nuestros socios. Nosotros, pues, desarrollamos, a nivel de lo que es trabajadores, nosotros lo que hemos conseguido es, en la zona almaterraña, sobre todo en Valderrobre, un asentamiento de población. Nosotros tenemos ahí una edad media, 42 años, y donde, fundamentalmente, hemos creado una base donde los maridos y la mujer trabajan conjunto y donde hemos generado estabilización en la población y crecimiento de la población. Nosotros, dentro de nuestro ámbito de trabajo laboral, tenemos un 30% de mujeres, evidentemente, siempre en muchos ámbitos, yo creo que la mujer es una persona más, y tenemos también un ámbito, un 30% de inmigrantes, de gente de tercer país, que para mí siguen siendo personas, pero yo no distingo dentro de nuestra estructura, mentalmente, solo hay personas, ni hay mujeres, ni hay hombres, eso me deja de ser claro. En el tema social, nosotros sí que también actuamos, o intentamos actuar, porque la diferencia nuestra, yo siempre digo que nosotros, cuando generamos un beneficio, no es para comparar no sé qué en Sudamérica, sino para reinvertirlo dentro del propio territorio. Nuestro objetivo es, intentamos generar beneficios para reinvertir nuestro territorio en nuestras personas. Como hechos concretos, nosotros siempre, a nivel de personas, aparte del tema social, pues, por ejemplo, puedo citar los casos, estamos en RSA, pero tenemos con la Comarca del Matarreño convenios para donaciones de nuestros fondos para actos a la tercera edad, para jóvenes, cualquier ámbito de actuación. Ahora, por ejemplo, en los temas de inmigración, tenemos un acuerdo con la Escuela de Educación de Adultos, donde nosotros lo que fomentamos es que esta gente que trabaja para nosotros se inserte en la sociedad a través de nuestra ayuda. le pagamos la matrícula, intentamos que asusta a esas clases de formación, más que nada para aprender idiomas y, por luego, que eso mismo tiempo sirva también relacionarse con la administración. O sea, lo que buscamos es colaboraciones porque nosotros consideramos que esas personas son personas, no son inmigrantes por circunstancias. En otros ámbitos, pues, actuamos también en cualquier otro ámbito. Ahora mismo, el año pasado, creamos una fundación. Una fundación que os voy a desvelar porque realmente todavía no es público, pero os voy a desvelar aquí. tiene una finalidad muy clara para que veáis el ámbito social. En la zona nuestra había una residencia de tercera edad privada que cayó en concurso. nosotros vamos a adquirir esa residencia con una finalidad de ponerla en marcha para que, no para nuestros socios y nuestros trabajos, sino para el ámbito social en el que estamos. Porque nos hemos encontrado con una realidad que hay que reconocer, porque todos vemos un mundo rural. la gente que os llamo urbanitas, los que vivís en la ciudad, os olvidáis que en el mundo existe el mundo rural, la parte del mundo rural, pero cuando hablamos de temas económicos, si no somos los propios actores del territorio, los que actúan sobre el territorio, nos encontramos que esa residencia, las grandes firmas que montan residencias, las compran en Zaragoza, pero no en nuestra zona. Entonces, realmente, quiero deciros con eso que nosotros, como veis, un poco nuestros beneficios son de cara a personas, crear empleo, generar calidad de vida, generar servicios y buscamos un poco esa es nuestra filosofía. Muchas gracias, Juan José. Yo creo que ha quedado muy claro ese compromiso con el ámbito rural y sobre todo también por darnos a conocer esa filosofía del cooperativismo, de la integración, del territorio, sobre todo también acompañada con la propia responsabilidad de la sociedad corporativa. Vamos a pasar ya a lo que sería la segunda pregunta. La segunda pregunta está orientada al elemento clave del fomento del asentamiento en el territorio, el empleo femenino, jóvenes, cooperativismo y la pregunta que en este caso como la primera es Montserrat es ¿animarías a emprender en economía social? Buena, la respuesta, como además quiero ser objetiva y sincera, yo seguiría animando porque además estoy convencida que el futuro va por ahí. El futuro que no sé si tendría que ser más cercano porque estamos perdiendo oportunidades. Yo es lo que más veo, más siento viviendo en una población. ¿Por qué digo esto? Pues por un poquito cogiendo un poco el cable y un poquito levantando aquí la voz en nombre de muchos que vivimos en los pequeños pueblos porque es muy difícil. Nos dirigimos a un mercado, lo que digo, claro, las grandes residencias, dices tú, vivimos en pueblos en cuando el principal problema que tenemos es el envejecimiento, la falta de vivienda y sobre todo quizá un poco la idea extendida de que no hay posibilidades. yo incluso cuando era más joven no hubiera pensado que mis hijos haciendo los dos carrera artística, los dos son músicos y luego Pedro hizo psicología, pues han estado cuatro años por Europa y dices no van a volver a Peralta, aquí no tienen futuro. No es así. Las cosas han cambiado, lo que decimos, vivimos en un entorno cambiante que realmente cuando ya tienes en 20 años las cosas han cambiado muchísimo. Entonces quizá la pandemia también nos ha abierto una nueva realidad. La economía de los cuidados por los cuales también estamos muy acostumbradas, las mujeres sobre todo y ahí sí que creo que estaremos todos de acuerdo y todas, en el mundo rural a cuidar, a cuidar a nuestros hijos cuando son pequeños, mayoritariamente, hay muchos hombres ahora que están, ha cambiado las cosas pero hasta hace pocos años y aún seguimos siendo mayorías la que tomamos al final esta decisión y también cuidamos a nuestros padres. De alguna forma o nos ocupamos o intentamos. En el medio rural los servicios es muy difícil que lleguen, los recursos públicos son limitados entonces realmente animo porque estando ya aquí un plan aragonés de impulso viendo un poco cómo las cosas van cambiando aunque no a la velocidad que querríamos o que necesitamos desde aquí yo pienso un poquito creo que el futuro estoy convencida que va por ahí. Tenemos a muchos jóvenes y chicas y chicos estoy también de profesora en una universidad en este caso de Lérida pero me gustaría mucho también estarlo en la Universidad de Zaragoza están desencantados los jóvenes realmente no creen que haya futuro no creen que haya oportunidades y yo un poco lidiando con los organismos públicos más cercanos es difícil a veces nos ven como competencia hablamos de hacer servicios conjuntos o de hibridación o hacer convenios público-privados y muchas veces quedan en agua de borrajas cuando son tan necesarios porque la iniciativa pública no va a poder llegar y la iniciativa privada para que se consolide necesita una cofinanciación muchas veces yo tengo tenemos poquitos usuarios para que realmente esto sea viable y podamos contratar a mis personas hablamos de proyectos y programas que muchas veces en el tiempo tenemos que paralizarlos esos usuarios tienen la misma necesidad pero a veces no pueden pagar el coste real de un servicio en esa entonces claro que los animo pero también desde aquí animo un poquito sobre todo eso a la gente más joven que realmente siga siendo tan reivindicativa y que realmente empuje y a los que estamos aquí o a las administraciones e incluso a las empresas vía responsabilidad social nosotros también tenemos los dos años hemos y ahora vamos a renovar el RSA plus y creo mucho en nuevas formas de hacer alianzas y redes para poder llegar a y lo que dices teniendo que ser viables y sostenibles entonces por supuesto que animo muy bien sobre todo con ese compromiso el territorio juventud pero también es verdad que la colaboración público-privada tiene que ser una realidad también un elemento también de debate de cómo canalizamos esas líneas de conexión y sobre todo que sea en realidad porque como bien dices comentas muy bien los servicios y esas necesidades siguen estando allí bueno Mapiser como empresa de inserción ¿animaría a emprender en este ámbito en la economía social Roberto? sí pero no emprender por emprender sería un poco siguiendo esta misma línea yo creo que hay condiciones que se tienen que dar previamente lo primero el propósito o sea tiene que haber una necesidad concreta que haya que cubrir si no no tiene sentido ningún tipo de emprendimiento de tipo social y luego el equipo que hay detrás tampoco puede ser una cosa que nos liemos la monta a la cabeza y a emprender al final tiene que haber un equipo detrás tiene que ser un equipo capaz tiene que ser un equipo competente tiene que tener conocimientos tiene que tener experiencia tiene que tener un determinado compromiso una actitud y en base a todo esto pues ya tienes todo engranado para empezar a emprender para empezar a trabajar pero esto sería lo primero creo yo desde yo creo que desde Fundación Picarral y desde Fundación Interesión y Empleo hace tiempo se hizo esta reflexión y al final te das cuenta que ese proceso de innovación social cuando no existe nada pero dices ¿y cómo se crean las cosas cuando no existen? pues porque hay una necesidad o sea seguramente si no hubiera habido chicos y chicas concretas que se hubieran quedado en la calle y que no hubieran tenido una opción real de empleo pues no hubiéramos visto la luz nunca dicho esto efectivamente una vez que esto está salvado efectivamente yo creo que es la única forma de emprender si realmente queremos tener un compromiso con el territorio si queremos tener esa generación de valor que decías tú muy bien y qué hacemos con esa generación de valor ese ejercicio lo tenemos que hacer y entonces si generas un valor ¿cómo lo devuelves a la sociedad? pues si al final nosotros estamos recibiendo unas subvenciones por ser empresa de inserción ¿cómo devolvemos ese valor a la sociedad? en base a cotizaciones de seguridad bueno eso lo hace cualquier empresa entonces tienes que devolver unos perfiles profesionales más ricos más competentes de los que inicialmente había en el mercado para que esa devolución de valor sea sostenible en el tiempo gracias Roberto al final lo que comentas muy bien al final es propósito equipo y no deja de ser otra vez el tema de las personas la importancia de tener personas dentro de la en este caso en vuestra empresa en Mapisar pero que también estáis prestando servicio a otras personas que están haciendo al mercado laboral y sobre todo también vuestro compromiso y los datos que hemos comentado también el papel que tiene la mujer en vuestro proyecto pero eso también es muy importante que destacar el empleo femenino y bueno desde el ámbito de la cooperativa Juan José yo en el ámbito como siempre defiendo un poco lo que es el tema de la economía real yo creo que la administración evidentemente soy más que partidario de lo que es la actividad económica a través de una cooperativa pero yo creo que como estábamos comentando antes será muy difícil que el mundo urbano venga a salvarnos el mundo rural por lo tanto que las políticas que desarrollar es que esa desmotivación que hay en el mundo hoy a nivel de gente joven de emprender pues de alguna manera tenemos que ser capaces de echar una mano ese joven que puede emprender con una actividad competitivizada porque evidentemente a nivel individual a veces es difícil porque eso al final si generamos una actividad económica al final esa misma actividad económica nos genera una serie de servicios de personas mayores y terceros porque es muy difícil que la administración quiera preservar unos servicios donde no hay actividad económica yo creo que sí que es fundamental que las líneas yo creo por las políticas de gobierno deben ir un poco a apoyar esa gente joven que sea emprendedora y que sea capaz de desarrollar actividad al nivel que sea puede ser cualquier tipo de actividad de dos trabajadores de cinco pero eso al final hace que ese mundo rural siga vivo y para que ese mundo rural siga vivo tiene que haber una actividad económica donde tanto las mujeres como la inmigración tengan unos servicios y evidentemente hay que tener unos servicios aunque sea comarcales a niveles de atención de personas que ya digo que la actividad económica es la menos vamos a llamar que tiene menos mérito la realmente que tiene mérito lo que darán nuestros dos señores mis dos ponentes lo demás es una cosa circunstancial pero no nos tenemos que olvidar que hay una actividad económica sobre el territorio que al final nos aporta también la sostenibilidad del territorio porque alguien se cree que la persona que vive en el mundo rural no quiere la sostenibilidad de ese territorio evidentemente más que el mundo urbano yo es que estoy criticando mucho últimamente el mundo urbano pero es que parece que como que el mundo urbano nos tiene que salvar no, nos tenemos que salvar nosotros yo siempre digo que tenemos que dar un paso adelante y decir no señores no queremos que vengáis al mundo rural es que estamos nosotros ya os pediremos permiso para que ya os pediremos os tenéis pedir permiso para venir al mundo rural porque bien de bien nosotros somos los que sostenemos el mundo rural y somos los que sostenemos los servicios y somos los que sostenemos la economía diaria y si no somos capaces de convencernos de esto y sobre todo las cooperativas que son las que realmente y el es agricultor y lo que existe ahí realmente un problema de relevo generacional que de alguna manera tendríamos que como que dice casi solventárselo a esa gente joven que se quiera incorporar en ese mundo rural y no tenga la tentación de venir al mundo urbano que vea que tiene unos servicios unas oportunidades y que luego incluso socialmente puede devolver ese valor a su propia gente que hay más bonito cuando estás en un pueblo que cuando la tía María te saluda el tío Pepito te saluda el otro no sé qué eso esos valores no están en la ciudad yo creo que hace falta políticas de sostenibilidad del mundo rural Sí totalmente de acuerdo con tu intervención además te agradezco también esa claridad con que los pones y sobre todo de vertebrar y de asentar población porque si evidentemente no ponemos servicios difícilmente que la gente joven se quede a trabajar o a invertir o a participar en proyectos empresarios como los vuestros Bueno y hoy estamos aquí con el objetivo de presentar este plan de impulso aragonés a la economía social y la tercera pregunta ya para finalizar este panel de experiencias sería ¿qué esperáis como entidad de este plan de impulso aragonés de la economía social que vamos a presentar en esta sala y que queremos que sea un elemento motor vertebrador generador de oportunidades y como comentábamos también antes contando con todas y cada una de las diferentes entidades Montserrat Pues a mí no sé es que no quiero hacer tanto activismo pero sí que me gustaría mucho además no lo digo aquí por peloteo sino porque realmente lo creo así yo estuve hace muchos tiempos trabajando en una comarca en la Ribagorza Oriental y realmente allí estuve en plan de desarrollo también en una empresa público-privada y creo que hace falta que esto se visibilice más está muy bien este acto y está muy bien pero que esto luego no se olvide pronto no sé de alguna forma creo que un plan aragonés de impulso y como también hemos comentado un poquito aquí en Zaragoza es más fácil que esto de alguna forma capilarice más pero sí que en los pueblos creo que tendría que ser bastante transversal y desde aquí también hago un poco de llamamiento a veces somos estancos y creo que no lo hacéis pero economía con educación hace poco con una asociación de empresarios en la litera y en la comarca y en Binefar hay un programa que se llama Conócenos que es un poco quieren luchar con la dificultad que tienen de encontrar gente cualificada para trabajar en la zona de Binefar y alrededores y estuvimos hablando con varias personas y dijimos vale conócenos pero conócete también ¿por qué las personas jóvenes o cualificadas se van y luego no quieren volver? ¿qué tienen que ofrecer también las empresas o qué tenemos que ofrecer también como bien decías? oportunidades reales ¿y qué necesitan la generación joven? ¿qué tienen otras? bueno yo un poco hablo también desde el mundo de los recursos humanos ¿no? como decías tú es muy difícil encontrar gente comprometida responsable con pasión que apliquemos la innovación pero para eso tenemos también que ponerlo en valor creo que este plan aragonés igual que cualquier tema de economía social igual que la ley ahora de las sociedades de beneficio y de interés común tendríamos que empezar desde la educación desde los colegios desde las universidades desde los centros de formación profesional empezando a trabajar como un poquito como siendo un poco motor de impulso también de decir vale hay iniciativas hay posibilidades hay personas nosotros trabajamos con chicos y chicas tenemos un programa de programa contra la violencia de género contratamos psicólogas que sean de tamarite por ejemplo que son personas que acaban muy pronto y nos estamos intentando animar a que emprendan o sea un poco intentar desde la infancia desde la juventud que empiecen a familiarizarse con economía social con sostenibilidad con triple impacto con realmente atender a las necesidades con el tema de cuidar se puede hacer de una forma con calidad y generando un desarrollo socioeconómico en el territorio y sobre todo con mesas intersectoriales de participación empresa entidades locales gobierno entonces yo espero eso de que esto llegue pero que llegue y que no se quede solo aquí en unos pocos días y sobre todo que se materialice en programas que nos ayuden a consolidarnos muy bien Monserrat al final has hablado y sobre todo yo creo que queda muy claro has hablado de valores ¿no? el valor de la educación de los valores de la infancia transmitir el territorio la juventud la formación son momentos muy importantes que están ahí Roberto ¿qué esperas de este plan de impulso que presentamos hoy? pues yo creo que sobre todo continuar con el espíritu con el que se ha venido trabajando ¿no? la territorialidad con la que se ha trabajado y las entidades que se ha tenido en cuenta de manera tan diversa yo creo que es un valor del plan y no se debería de perder por otro lado deberíamos de visibilizar imponer en valor la economía social y trabajar en ello de manera reiterada y por último no olvidarnos nunca de apoyar la economía social ¿no? desde la administración pública para que catalizar crecimientos para catalizar nacimientos y para consolidar lo que lo que existe yo creo que serían un poco estos tres pilares Muy bien Roberto muchas gracias al final es poner en valores de esa alianza ¿no? de la colaboración con lo público con lo privado con el emprendimiento y sobre todo para generar oportunidades en esta comunidad autónoma Juan José ya para concluir Sí, básicamente estoy de acuerdo con las dos manifestaciones anteriores y solo añadiría que entiendo que en ese plan se han tenido en cuenta las diferentes peculiaridades de lo que es el tema de la economía social que abarca muchos ámbitos y evidentemente otra cosa que también pediría que creo que también se ha contemplado en el plan es a veces a nosotros cuando hablamos de la economía social pero a nivel real nos encontramos con la propia administración que a veces nos dificulta los procesos para poder crear esa misma tanto economía real como economía social la burocracia eso yo considero que no podemos permitirnos y permite que critique yo al gobierno que digo yo ¿vale? porque a veces no soy políticamente correcto nunca lo he sido no lo voy a hacer a partir de ahora es que realmente nosotros que vivimos la economía real muchas veces la propia administración nos frena nuestras propias actuaciones y eso yo creo que sí que hay que corregirlo y lo demás aunque sea reiterativo sencillamente pues dentro de esa misma peculiaridad que hay dos realidades la urbana y la rural y eso se tenga también presente dentro de esos planes si me permites una cosa solo también como colocado por supuesto que sí sin problema teniendo esta oportunidad al hilo un poquito también de lo que comentabas también como decías porque no es lo mismo un poco para salvar y que seamos unas políticas equitativas quizá una discriminación fiscal positiva no es lo mismo pagar autónomos yo en este caso casi 400 euros viviendo en un pueblo de 190 habitantes porque evidentemente si la misma empresa la tuviera en Zaragoza pues sería mucho más fácil que tuviera muchos más usuarios muchos más clientes entonces realmente los costes de emprender en el medio rural se multiplican muchísimo porque yo tengo cada día como mínimo 80-90 kilómetros con coche para ir a los diferentes pueblos a los que atiendo entonces si te vives en una capital todo eso son gastos añadidos que realmente para rentabilizar ese servicio y ahí un poco a veces somos iguales para algunas cosas somos iguales cuando realmente no lo somos para casi la mayoría entonces un poquito dejar eso pero valorando todo lo que se está haciendo que creo que eso que también es importante Muy bien Montserrat pues damos ya por concluida gracias Montserrat por estar aquí por explicarnos ese magnífico proyecto de FEMGITERA que pone en valor territorio y la Comarca de la Litera Roberto también por continuar con este proyecto de MAPISER del año 97 con las fundaciones que estáis trabajando y que estáis impulsando enhorabuena también y también reitero otra vez el compromiso también con el ámbito de la mujer y a Juan José por vertebrar Teruel por vertebrar el territorio por tener ese concepto empresarial dentro del ámbito cooperativo de reinvertir siempre en el territorio generando oportunidades tanto en el ámbito cooperativista como en el ámbito empresarial Muchas gracias a los tres de verdad enhorabuena por estos proyectos y contáis también con el gobierno de Aragón para continuar trabajando y continuar innovando y desarrollando esta magnífica comunidad Muchas gracias a los tres y os pido un fuerte aplauso como no podía ser de otra manera Gracias